Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dio posesión a los nuevos funcionarios de las diferentes sedes culturales, quienes colaborarán en el gran impulso de promoción y difusión cultural que requiere el país. México, al vivir nuevos momentos, necesita desarrollar acciones que se encabinen hacia la regeneración de su tejido social, la recuperación de la autoestima individual y colectiva, la firmación de identidad y de identidades locales, un papel más activo de la cultura en la construcción de nuestra imagen internacional. Los nuevos titulares son Álvaro Rodríguez Tirado, director general del Centro Nacional de las Artes, Jorge Bonsigler, coordinador de la Agenda Digital, Susana Ríos, coordinadora nacional de Desarrollo Infantil, Alejandra de la Paz, coordinadora nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, y Ricardo Cayuela, director general de Publicaciones. También, el presidente de Conaculta ratificó en sus cargos a Jenner Hoffman, en la dirección del Centro de Capacitación Cinematográfica, Antonio Crestani, en la dirección general de Vinculación Cultural, Manuel Gameros, en la dirección general de los Estudios Churubusco, Paula Astorga, en la dirección general de la Cineteca Nacional, Fernando Álvarez, en la dirección general de Bibliotecas, y Raúl Delgado, en la dirección general de Sitios y Monumentos del Patrimonio. El titular del Conaculta precisó los objetivos centrales de su política cultural que son la preservación del patrimonio cultural, al estímulo de la creación individual y colectiva, la educación artística e investigación cultural, el fomento a la lectura, los medios de comunicación e industrias creativas, y la edifición cultural y artística. ¡Suscríbete al canal!